Oiga, mire, me están mandando material visual, unos videos en donde se aprecia cuatro trailers circulando sobre la carretera al Cerro del Fortín. Esto está totalmente prohibido. Todas las restricciones para vehículos pesados sobre esta vía ha sido ya señalada insistentemente por las autoridades municipales. La persona que nos mandó este material nos explica cómo la Policía Vial de Oaxaca de Juárez permitió la circulación de estos enormes trailers sobre la carretera al Cerro del Fortín. Además, nos dicen que anoche ocurrió un percance muy fuerte a la altura del mirador. El conductor de un automóvil Zuru manejaba con exceso de velocidad, se iba metiendo entre los vehículos, impacta a una camioneta, provoca que esta vuelque y esta unidad del Zuru también quedó volcada en esta vía. Les recuerdo que la carretera al Cerro del Fortín tiene una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros por hora. Y la restricción para vehículos pesados implica a los camiones tipo volteo, a los camiones de reparto, a los camiones de pasaje, por supuesto, y también a estos trailers que hoy circularon sobre esta vía. ¿Qué pasa con la Policía Vial? Es lo que nos preguntan. Y bueno, como le comenté, ayer estuvimos en la explanada del Templo de Santo Domingo, ya vimos a la pequeña Dana. Ella es una niña con leucemia que nos da muchísimo gusto que esté mejorando. Sin embargo, estos tratamientos, las quimioterapias son muy agresivas. Ella, a pesar de todas estas circunstancias, hizo a un lado estas condiciones de salud y acudió para apoyar a otros niños con cáncer. Ahí también nos encontramos a Sergio Valencia, el director de la Fundación Nicoatole. Y esto es lo que nos dijo, porque este evento sabe que es parte de una actividad internacional. Hay una niña que se llama Antonella. Ella está viviendo en Argentina, también tiene leucemia, está en estado de coma por esta enfermedad y mucha gente de todo el globo de terráqueo hizo esta actividad ayer domingo con intención de dirigir una oración para pedir por la salud de esta pequeñita Antonella. Vamos a ver lo que nos dice Sergio Valencia, director de la Fundación Nicoatole. El director de la Fundación Nicoatole Guerreros contra la Leucemia. Hoy está aquí en la explanada del Templo de Santo Domingo. Por favor, háblanos de este evento que hoy has convocado y que se va a realizar en unos instantes más. Bueno, esto tiene su origen en Argentina. A través de toda la hermandad que existe entre fundaciones, tenemos una niña en Argentina que se llama Antonella González, que le está pasando muy difícil. Ella está muy grave ahorita, desgraciadamente. Y bueno, ahí en esta explanada también nos encontramos a Elvira y Luis. Elvira es la mamá de un niñito de tres años que también sufre de leucemia. Mire, les digo, es increíble ver cómo toda esta gente se desarropa de este dolor, de este sufrimiento, de estas carencias y esta gran necesidad que tienen por ir a apoyar a otros niños que están en estas condiciones similares. Y nosotros que tenemos todo, que estamos bien de salud, no somos capaces de despojarnos ni siquiera de lo mínimo para poder apoyar a estas personas que de verdad le están pasando muy, muy complicado. Vamos a ver qué es lo que nos dice Elvira. Ella platicó con Espacio Ciudadano. Pero bueno, mientras le comento, le comento y como se lo dije al inicio del programa, están bloqueando la carretera federal 190 a la altura de la población de Etla. Son integrantes de la coordinadora vecinal de la ex hacienda de San Andrés, Sautla. Sabe que están pidiendo ellos que el gobierno del estado, a través del propio gobernador, ponga orden en un tema de fraudes con terrenos en esta jurisdicción y están involucrando al propio secretario del medio ambiente en este delito. Más adelante le tengo más información. Vamos a ver qué es lo que nos dice Elvira. También pudimos saludar ahí al pequeño Luis. Hay mucha gente, pero sobre todo niños, que vienen a apoyar esta actividad del día de hoy domingo. Entre ellos este pequeñito de tres años de edad. Vamos a saludar a su mamá primeramente. Hola, buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Buenos días. Yo me llamo Elvira. Elvira. ¿Cómo se llama tu nene? Luis Santiago García Másquez. Luis. ¿Qué edad tiene Luis? Tres años. Tres años. Luis también está bajo tratamiento por motivos de leucemia. Sí, sí está en tratamiento. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya tiene año, un año. Antes que nada déjame preguntarte, ¿cómo va él? ¿Ya va saliendo de su tratamiento? Pues gracias a Dios ya va poco a poco. A veces se me pone mal, a veces vamos a decir que con esa enfermedad, pues no sabemos cuándo se nos pone mal. Pues no tiene mucho se me puso mal, pero ahí va poco a poco. Oye, pero a pesar de esta situación, te das tu tiempo, lo traes para apoyar a otros niños con cáncer. ¿Qué dice la alberga? Pues... ¿Qué importante es esto? Y además, qué bien habla de ustedes. Sí, pues sí, como le diré, pues nosotros estamos en el alberga de Amán. Pues ahí estamos todos los padres, los que tienen esa enfermedad. Pues nos apoyamos unos a los otros, pues. ¿De dónde vienes? Ah, yo vengo de un pueblo que se llama Santiago Testiclán, Sola de Vega, Oaxaca, sí. ¿Y Amán te ha recibido, te ha dado ayuda? Sí, Amán, sí. Gracias a esta fundación, pues sí nos da hospedaje, alimentación, todo. Oye, ¿qué mensaje le darías a la gente que puede ayudar, que puede sumarse a este tipo de acciones y puede hacer mucho por los niños con cáncer? Pues yo le invito a todas las personas que ahora sí que nos ayuden, que a todos los recursos como los medicamentos, más que nada los medicamentos porque están ahora sí, son caros esos medicamentos, pues. Y bueno, otros, este, hay veces no lo encontramos, pues hay que buscarlo como sea, pues, y que nos ayuden, pues, con lo que sea. Bueno, y vemos que hoy traes tres globos, que el pequeño Luis va a soltar en unos instantes más, ¿verdad? Sí. ¿Es para apoyar a quién? Para apoyar a mi hijo y a los niños que están internados. Muchísimas gracias. Sí. Y bueno, él es el pequeño Luis, que hoy viene a apoyar a otros niños que igual que él, pues, están necesitando esta atención médica. Y sabe qué, auditorio, en la Avenida Independencia hay complicaciones para poder circular entre la calle de Valdivieso y precisamente en el cruce con Independencia los estudiantes universitarios se están bloqueando porque el viernes pasado, ya sabe usted, hace un año, le voy a poner rápidamente en antecedente, hace un año cuando se convocó a elecciones para elegir el director, surgieron dos grupos, dos personas se autonombraron directores, una de ellas tuvo el reconocimiento de la universidad y es la que está despachando hasta este momento, el otro grupo empezó a impartir clases dentro del edificio central de la Facultad de Derecho, desde entonces lo han venido haciendo, tramitaron un juicio de amparo ante las autoridades federales que precisamente les otorga la protección de la justicia para que se les reconozcan los estudios, tengan derecho a elegir horarios a sus profesores y que sean estos mismos los que les apliquen estos exámenes. El grupo contrario se apoderó el viernes de esta institución argumentando que estaba sola, que estaba abierta, que estaba abandonada, una serie de complicaciones ahí que hoy trae como consecuencia este reavivamiento de la disputa al interior de la facultad, no hay paso sobre esta vía, tenga muchísima precaución, vamos a hacer una pausa y regresamos.